Hola a todos. Sé que he estado mucho tiempo sin subir vídeos, pero eso no quiere decir que he dejado el canal, ni los haya dejado tirados a ustedes, suscriptores, y youtuberos que me siguen, desde mucho tiempo. Y de seguro, se deben estar preguntando. ¿Pero en dónde está ese hijo de puta? ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Por qué no está subiendo nuevos vídeos a su canal? Y un montón de comentarios más, que de seguro, en este momento, se han de estar preguntando, y tenga que dar explicaciones. Bueno, la cosa es, que he estado ausente, debido a que me han ocurrido un par de cosas, que a lo mejor en un futuro cercano, me ayuden a seguir lo que más quiero. Ser dibujante. Pero no les voy a andar contando mi vida personal, así que lo voy a decir de una manera que ustedes puedan entender. En estos días, he estado ocupado dibujando, en un proyecto para una persona, que no voy a mencionar, porque no quiero comprometerlo en este vídeo, y además, para poder proteger su identidad. Eso, y que estoy pasando por una crisis de creatividad, para poder subir mis vídeos a Youtube. Porque ahora, me está pasando que no se me ocurra que carajo voy a subir a mi canal. Deja de tirar excusas hijo de puta, que así vas a ganarte la desconfianza de los youtuberos, además, porque no decís la verdad sobre tu ausencia en Youtube, mentiroso de mierda. ¿Y a vos se puede saber quién te pidió tu comentario? Mejor volvete a limpiar el pasillo, que para eso te pago. Pero me cago en la puta. Bueno, por lo menos la saqué barata esta vez. Bueno, la cosa es, que he estado muy ocupado, y que por el momento, no voy a subir vídeos por un par de días. Así que no se desesperen, que vídeos locuendo van a seguir subiéndose en este canal, ya que, como ya dije, hay rancasla para rato, y eso es algo que no va a cambiar, ni pienso dejarlo. Bueno, eso era todo lo que tenía para decir. Soy rancasla, y espero, que tengan un muy buen día. Mierda, creo que me rompí una costilla. Jejejeje, perdón, creo que no puse el cartel de piso mojado. Pero me cago en vos Jeff.